Fernando, un gesto muy importante el de la firma Banderueva en Agrícola aquí en Marcos Guárez. Sí, el gesto es, si bien es importante, la idea es trabajar junto con la comunidad. Sabemos que este taller protegido trabaja con el aporte de los vecinos, trabaja con el aporte de la comunidad, y nosotros como una empresa inserta en la comunidad, queremos ser partícipes también de esta participación. ¿Y cómo surgió la idea de donar todo lo que es mano de obra y pintura para la ampliación del SECAL? La idea surgió dentro de un plan que tenemos en la empresa de participación. Buscamos acá en la ciudad de Marcos Guárez qué necesidades había, qué hacía falta, y bueno, llegamos a la conclusión de que en una primera etapa podríamos trabajar junto con la gente de SECAL en la ampliación de esta obra y de este salón. Aquí están trabajando operarios que son operarios de la empresa Banderueva, no son pintores contratados, sino que es gente que está involucrada con la firma. Claro, queremos que dentro de lo que podemos llamar que un ejemplo, que la empresa al trabajar con la comunidad y al trabajar de corazón, ¿no es cierto?, hacerlo partícipe también a nuestros empleados, que nuestros empleados en su vida particular sigan el ejemplo que en este momento tiene la empresa, ¿no es cierto? De colaborar, de ayudar y en este caso hacer una hora de día. Por supuesto, ellos están trabajando, hacen horario de trabajo y se quedan unas horas más por su cuenta para pintar y trabajar, ¿no?, trabajar con ganas en algo que es para la comunidad, ¿no?, que es para el bien de todos. O sea, que ese espíritu colaboracionista que surge de la idea empresarial también se traslada a los empleados y ellos también ponen su granito de arena. Claro, el empleado pone su granito de arena, o sea, lo ponemos todo como parte de una empresa, ¿no? Tratar de que lo que hacemos dentro de la empresa también lo podamos hacer en nuestra vida particular, trabajar, colaborar y trabajar para un bien común, no solamente para la empresa. Aquí la obra va a ser completa, todo lo que es pintura interior y externa de esta ampliación y si tuviéramos que hacerlo, para una obra, ¿de qué monto estaríamos hablando más o menos? El monto, sinceramente, en pintura es un monto importante, no vamos a hablar de número. Lo mismo que tener tres personas trabajando 10 días, o sea, con el traslado, pero bueno, la idea es participar, es que la empresa, o sea, ser conocidos en la comunidad de Marcos Juárez y estar inmersos en lo que es un programa de la comunidad que tiene la empresa, ¿no? Que comenzó este año y que esperamos que siga mucho tiempo más. Fernando, muchísimas gracias por recibirnos y bueno, ojalá que esto siga, porque me imagino que va a continuar esta participación de Banderueben en la comunidad de Marcos Juárez. Sí, la idea es, o sea, comenzamos con esto, pero es trabajar, hacer un plan anual de participación con la comunidad que haremos a principio de año y bueno, veremos luego en qué seguimos trabajando, pero sí, seguir trabajando un tiempo largo más. Muchísimas gracias, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes por dejarnos participar y ser parte, ¿no?, de la comunidad de Marcos Juárez. Bueno, ahora, digamos, le pusieron el moño al año con este regalo de Banderueben. Mira, sí, realmente, no es cierto, estamos muy contentos que una empresa prestigiosa de Marcos Juárez se haya acercado tan noblemente a nuestra institución y que nos traiga un regalo del niño Dios tan especial, ¿no? Porque si bien teníamos con todo lo que ustedes hicieron por nosotros desde la radio, haciendo los programas que se hizo durante el año, que teníamos algo de pintura, la mano de obra era carísima y el total de la pintura era extremadamente cara para nosotros en este momento. Entonces, como que cuando vemos que una empresa viene, no solamente con el material, sino con la mano de obra, el material humano nos pone orgullosos y bueno, y es un moño realmente, el último moño que necesitábamos como regalo navideño, ¿no? O sea, que el balance del año es fantástico, ¿no? Es fantástico, por eso tenemos que agradecer muchísimo a todas las empresas, a todos los negocios, a toda la gente que en forma muy desinteresada y muy humilde nos ha hecho llegar tanto, tantas cosas para el taller protegido. Somos unos privilegiados. Estamos muy agradecidos a la comunidad de Marcos Juárez por todo este esfuerzo que hicieron. Bueno, ustedes vieron que este taller empezó, ustedes lo registraron cuando pusieron los primeros ladrillos de acá y haberlo techado, haberlo estado ya en condiciones próximas para poderlo habilitar, estamos muy contentos. Pero esto lo hizo Marcos Juárez, esto lo hizo la empresa de Marcos Juárez, el grupo de apoyo de Marcos Juárez, los distintos negocios de nuestra querida comunidad. Así que el beso y el abrazo y el mil gracias es para toda la gente de Marcos Juárez y de los alrededores que también han hecho muchísimo por este taller protegido. En nombre de ellos, en nombre de los papás, de los chicos con discapacidad, en nombre de los mismos operarios y en nombre del cuerpo de profesionales y de profesores que trabajamos acá, queremos dar unas gracias infinitas a nuestra comunidad porque realmente nos han brindado todo el cariño y todo el amor durante el 2011. Y esperemos que el 2012 también podamos abrir nuestras puertas y nuestros corazones para decir, esto lo hicieron ustedes y esto es parte de la integración que nosotros pretendemos para las personas con capacidades diferentes. Muchas gracias, Nora. No, gracias a ustedes, mil gracias.